Yo no creo en eso de los grandes géneros. Pienso en gente que trabaja y ha trabajado mucho y que tiene talento. Yo nunca planifico. Improviso. Tenía como miedo de salirme de lo convencional porque flamenco es mi mundo y salirme me daba terror. Lo vi tan claro cuando me sentí a lo de Paco y vi el camino que había por delante que no te daba miedo hacerlo porque estabas con la seguridad de que aquello que estábamos haciendo estaba bien hecho. Extendió los límites o las fronteras del flamenco en todos los sentidos hasta en lo social. No puedes contener a Paco dentro de la música de flamenco. Paco es demasiado grande para eso. La música que juega, las notas que juega, son libres de esto. Es fuera de tiempo. Lo que me estimula es llegar a un teatro y que aquello suene bien. Estando sin dormir, estando cansado, estando sin ganas, ese buen sonido te hace tocar. Paco no solo ha enseñado a los guitarristas, ni ha inspirado a los guitarristas, sino ha enseñado a los cantadores, ha enseñado a los bailadores, ha enseñado a los percusionistas. No me podía imaginar ni a soñar que me echara donde yo iba a llegar con la guitarra. No. 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 No.